La diputada federal de Morena, María Clemente García, recientemente envuelta en polémica por estos videos sexuales que subió a su cuenta de Twitter, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo sexual. Esta propone que sea una actividad lícita, señala que las y los sexoservidores no están cometiendo ningún delito y no incurren en conductas penalizadas como la trata de personas. Para que en realidad sea trabajo sexual libre y autónomo y no sea trata. Justamente es tener una justa retribución y que tengamos el consentimiento mutuo del cliente y de la persona que está prestando el servicio.